Cuando hacemos el amor Cuando hacemos el amor, ¿qué pasa cuando hacemos el amor? Bueno, pues vamos a verlo ahora No seáis impacientes, que estáis ahí Y que te excitas si me pongo agresiva Dime lo que quieres Que lo voy a hacer Quiero que te quedes Y hacerlo otra vez Porque cuando hacemos el amor No hay nada que se le parezca Cuando hacemos el amor O sea, por favor, necesito que pongas La parte en la que, el principio Que es la parte O sea, por favor, ¿eh? Esta parte, tío Guau O sea, qué guapo, tío O sea, fíjate Puedes hablar Pronuncia palabras Para que sean una frase Y la gente te pueda entender Porque no te están entendiendo El picado este justo abre la ventana Y ella se pone como en las rodillas De la otra chica Esta imagen Es que estéticamente queda potentísimo Porque hemos empezado el vídeo a la derecha Y entonces ha ido subiendo Y de repente ella justo se pone Entonces aparece Porque es justo el cuadrado Donde se la ve a ella No sé, me parece que es No sé Está todo tan bien pensado Está todo tan bien hilado Está todo tan ¿Sabes? Que, joder Qué carilla de enamorada Qué carilla de enamorada tiene Cómo le gusta Cómo le gusta Cómo le gusta Ahí Ahí Mi zona se es prohibida Y papi no exagero No es sincero Cuando digo que te quiero Ni yo me la creo Cuando estoy encima de ese cuero Estamos en invierno Pero no estamos quemando Qué es lo que está pasando Nos prendemos en llamas En la cama Lo hacemos y tenemos que cambiar la sábana Si supieran todo lo que hago contigo Todos querrían ser testigos Porque cuando hacemos el amor No hay nada que se le parezca Me flipa porque Las estéticas de ellas son A la izquierda tenemos La que está como conduciendo Bueno, está en el asiento De lo que supone que es el piloto Es muy flow Vídeo de automático De María Becerra Literal Es el resultado Ahí, ¿sabes? Como muy loco Y ella Me recuerda a flow Stranger Things ¿No? Un poco así como Old school Como vintage Me gusta la combinación De dos estilos muy diferentes Es que El vídeo tiene estos detallitos Que, ¿sabes? Como que Te impactan, tío Y se te quedan ahí en la retina Qué bueno, macho Hay mucho trabajo detrás de estas cosas Te lo digo para qué Hacemos el amor Y con tan solo una mirada Ostras, lo dijimos sin hablarlo Cuando estás en momentos así Con una persona De forma súper íntima Giga íntima Pasan esas cosas Si la conexión es fuerte Puedes llegar a saber Lo que la otra persona Quiere decir o está pensando Solo Estando en el momento Si estás presente No hace falta hablar No es necesario De hecho O sea Romper el silencio Con una palabra innecesaria Lo jode todo Entonces Qué intenso Te has puesto, ¿no? Tranquilo ¿Qué te pasa? Pronto por la mañana Adiós Que estaba enamorada No hizo falta decir nada No hizo falta decir nada Qué bonito Porque cuando hacemos el amor No hay nada que se le parezca Cuando hacemos el amor Es que te gusta mucho Es que te gusta ella mucho Dilo, no pasa nada No pasa nada Es precioso Pero se nota mucho Que te gusta mucho Que bonito Sí, señor Muy bien Sí, señor